Bien, como digo, yo soy Carlos, soy el director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia. La consejera Esperanza Moreno, que es la responsable de coordinar todas las acciones y todas las políticas educativas en la región de Murcia, que como podéis imaginar, durante este tiempo no está siendo una tarea nada fácil. Y como respuesta a una de esas circunstancias que tenemos ahora, de estar en casa, del confinamiento, del estado de alarma, pues hemos creado este programa que hemos llamado Aprendizaje Más E, Aprendizaje Más Emociones, pues que la propia consejera nos va a presentar. Cuando quiera, consejera. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero daros a todos la bienvenida, quiero daros principalmente las gracias, porque dice mucho de todas las familias que estáis esta tarde aquí, que os hayáis animado a participar y a compartir con nosotros este rato. Rocío ya forma parte de la familia de la Consejería de Educación y la Educación de la Región de Murcia, porque es cierto que contamos mucho y muy a menudo con ella y tenemos la gran suerte, la gran fortuna de que cada vez que la llamamos siempre está ahí y siempre responde. Y es más, cada vez que la llamamos y que cada vez que está, tiene más éxito. Por lo que yo creo que, Rocío, te pondremos algún tipo de titulación ya de la región de Murcia, porque aquí eres como una murciana más. Yo creo que eso no cabe ninguna duda. Y una vez dicho esto, también es cierto que ella viene porque es una de las grandes referentes a nivel educativo y a nivel psicosocial y emocional de España. Y yo creo que para nosotros es una oportunidad perfecta para que ella nos explique un poco cómo llevar el reto de lo que está sucediendo en casa para que podamos hacer confluir lo que sucede en el cole, en esta situación tan complicada, con lo que sucede en casa y que tú nos puedas ayudar, Rocío. Todos los que estamos aquí somos padres, madres, tenemos situaciones a veces muy complejas en casa, las emociones, cómo poder gestionar todo lo que nos está sucediendo a la par de la situación tan excepcional sobre una pandemia que nunca hemos vivido. Por lo que yo creo que, desde luego, yo creo que es una de las experiencias que todas las familias están esperando. Aquí también el éxito que estamos teniendo en cuanto a la gente que está conectando. Y yo quería hacerte ese reconocimiento y darte las gracias. Arrancamos con Escuela de Familias y yo creo que este programa lo que hace es recoger ese guante de esa iniciativa de Escuela de Familias que funciona fenomenal en la región y que ahora lo que tenemos que hacer es, pues eso, centrarnos en la parte más emocional y en la parte de qué hacemos ahora que tenemos esta situación. Yo quiero darle la enhorabuena tanto a la dirección general que lidera a Carlos como también a su gente, a los técnicos y a todos los técnicos educativos que trabajan en el servicio de atención a la diversidad porque han sabido darle perfectamente a la tecla con lo que se necesita y lo que ahora mismo necesitamos la familia de la región de la educación. Yo creo que lo que podemos hacer es intentar convertir ante esta gran dificultad que se nos ha venido de repente y sin esperarla, sin estar apenas preparados, convertirla en una oportunidad. Yo no puedo dejar de agradecer el trabajo que están haciendo los docentes cada día en el aula porque, de nuevo, sin ellos esto se habría parado. Y si nos ha separado, en gran parte gracias a los docentes, pero también a las familias. Y aquí el reconocimiento que esta tarde os lo agradecéis vosotros, los padres y las madres de la región de Murcia, que una vez más han demostrado que lo más importante para nosotros son nuestros hijos, su educación y su día a día. Pero es cierto que necesitamos ayuda, así que ahí entras desde luego tú, Rocío, y te esperamos todo lo que nos diga como agua de mayo. Yo no quiero decir más porque estamos todos deseando escucharte, así que, pues, una vez más, daros las gracias en nombre de todo el equipo de la consejería, a todas las familias que esta tarde estáis aquí con nosotros y muy especialmente a ti, Rocío, porque ya sabes que esto es cíclico. En poco tiempo volverás a estar con nosotros. Gracias. Bueno, antes de dar la palabra, Rocío, perdona, yo sí quiero hacer una breve presentación tuya, yo sé que hablar de uno mismo da un poco de pudor, pero me gustaría decir a lo mejor cosas que la gente, el público en general, que es como te conocemos a través de la televisión, a lo mejor no conoce. Y debes saber que eres licenciada en Psicología por la Universidad de Comillas, donde eres profesora de varias asignaturas y además del máster, también das clase en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid y es también máster en Psicología Clínica de Infanto-Juvenil. Además, ha trabajado y trabaja como educadora de menores porque es técnico-educadora de menores por la Comunidad de Madrid. Tiene esa autora de libros con títulos tan sugerentes como Niños, Instrucciones de Uso o La Pareja en Familia. Pero sin ninguna duda, pues todos conocemos a Rocío Ramos, la Supernanny, por ese programa que de 2006 a 2013 venía todos los viernes por la noche a nuestras casas a darnos pautas y grandes consejos de cómo teníamos que trabajar con nuestros menores. Y bueno, pues yo creo que seguirá siendo por siempre un gran referente educativo en nuestro país, no solo por este programa, no solo porque sigues apareciendo en grandes programas de televisión y de radio, sino que además cuentas con el reconocimiento de todo el sector educativo y profesional, psicológico a nivel periodístico, porque ha sido considerada no solo por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, sino también por innumerables instituciones periodísticas y por la propia audiencia, que posiblemente sea lo más difícil. Yo, ahora que prácticamente ya sí, esto se va calentando porque va entrando más gente a este especial webinar, decir que va a funcionar de la siguiente manera. Todos los micrófonos y cámaras deben estar apagados. Si hay alguien que quiere, naturalmente, intervenir planteando alguna pregunta, lo debe hacer aprovechando el chat. Esas preguntas serán recopiladas y al final se las plantearemos a Rocío para que ellas no las contesten. Por tanto, el modo de poder participar en este chat no es a través de las cámaras, no es a través de los micros, porque somos muchísima gente. Y, naturalmente, esto, pues como en una clase que estamos dando ahora sería caótico y hay que tener su orden al cual nos vamos acostumbrando todos y, por tanto, no va a haber ningún problema, la manera de participar, insisto, es a través del chat planteando las preguntas. En ese chat abajo hay una ventanita que pone chatear, pues pinchando, planteando las preguntas libremente a lo largo de la reunión. Y, al final, Rocío estará muy agradecida de contestarlo. Bueno, agradecida a nosotros. Ya supongo que será un placer. Yo encantada. Pues tienes la palabra, Rocío. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, como ahora hay que hablar de uno en uno, que es una de las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Que hay que hablar de uno en uno. No he podido daros las gracias por convertirme casi en Murciana, que me encanta. Es un sitio que me encanta. Y al que pienso volver en breve, voy a ver si me pongo en hablante o me echáis un cable por ahí. Ahí, vista, hablante. Bien, no os preocupéis. Esto, una de las cosas que vamos a ver ahora es la cantidad de paciencia que vamos a tener que tener. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema. En algún momento, no sé cómo me veis vosotros. Sí me gustaría recordaros que, como se está grabando, aparecerán los nombres con los que os vais identificando, ¿no? Se está grabando para tranquilidad de todos y para que podáis recopilar luego la información. ¿Vale? Entonces... A ver... Vale. Estoy intentando... Vosotros me veis grande, ¿no? Es que yo estoy moviendo aquí, pero no puedo. No os preocupéis. Esto tiene solución, seguro. Vale. Bueno, lo dejamos así. Voy a compartir con vosotros. Vale, la idea de hoy es, fijaros, es la primera vez que vamos a trabajar, o yo por lo menos, desde el Zoom. Una cosa es un directo y otra cosa es un Zoom con una conferencia que casi mi idea de hoy es que se convierta en un taller. Porque uno puede hablar de lo que conoce y de esto conocemos poco, quiero decir. Entonces, vamos a ver... Ya veo que se ve perfecto. Voy a compartir con vosotros una... Enseguida estoy... Esto es lo que ha pasado con los que somos docentes, que hasta que ya verás tú, hasta que... ¿Puedo compartir pantalla yo desde aquí? Sí. Fenomenal. Mira lo que he preparado. Vale. Vamos a hacer una pequeña reflexión. A mí también me va a costar centrarme. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que está ocurriendo actualmente. ¿Vale? Y para eso, y para poder guiarnos, y para centrarnos todos, a mí se me hace una propuesta maravillosa que me encanta, que es ciencia sanitaria y ahora qué. El título es maravilloso. Y el ahora qué, para desgracia de todos, tengo que deciros que no lo sabemos responder nadie, ni los profesionales, ni vosotros, que es el grueso de lo que os voy a contar hoy. Que se llama incertidumbre, ¿no? Y que está provocando todo eso que luego me vais a preguntar. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de no tener información, a la hora de preparar lo de hoy, yo quería dejar claro qué es lo que nos ha ido ocurriendo. Fijaos que en realidad han pasado poquísimo tiempo. Estamos hablando de un 14 de marzo donde nos confinamos en casa y estamos en junio. Y sin embargo, la cantidad, la barbaridad de acontecimientos, emociones que van con los acontecimientos, ¿vale? Incertidumbre, situaciones nuevas, ruptura de situaciones nuevas, adaptación a situaciones que no conocíamos, que hemos tenido. Es tan grande que hay un término, que me vais a permitir que os lea, que me ha encantado cuando he estado preparando esto, que se llama los padres, estamos agotados, física y emocionalmente. Físicamente fue lo primero, emocionalmente nos vamos dando cuenta poquito a poco. Es decir, ¿existe agotamiento? Sí, estamos agotados. ¿Y por qué estamos agotados? Que no voy a ser nada pesimista, o no pretendo. Vamos a intentar que hoy salgamos todos con una cabeza en positivo. Fijaos, una pequeña reflexión, que parece que fue antaño allí, hace muchísimo tiempo. Hubo una primera fase, que le llamo yo fase 1, que no tiene nada que ver con la desescalada, ya os lo adelanto, ¿vale? Fase 1, que fue la del confinamiento. Y nos encontramos con una situación inesperada, con un alto contenido estresante. Mi pregunta es, yo lo hago muchas veces ahora, si a vosotros os hubieran dicho que íbais a tiraros dos meses y medio, dos meses, metidos en casa, ¿vale? Sin salir para nada, ¿qué hubierais dicho? Que erais incapaces de hacerlo. Luego ya empezamos siendo resilientes, parte positiva. Nos hemos adaptado. Más que resilientes, nos hemos adaptado. ¿Vale? Entonces nos encontramos con una situación inesperada y de un alto contenido estresante. Incluye las emociones, la situación laboral, la situación familiar, la situación escolar, la conciliación, todo se rompió. Pero aquello era importante porque teníamos claro que había una alarma sanitaria, que era mucho más importante que cualquier otra cosa. Empezamos asimilando esta situación nueva, ¿no? Y era una situación nueva que le he llamado asimilación con un efecto novedad. El efecto novedad os voy a contar lo que es. ¿Sabéis qué? Se acabó la levadura porque todo el mundo se puso a hacer bizcochos. El que no hacía gimnasia quiso hacer gimnasia. El que no había entrado nunca a jugar con sus hijos al bingo, al parchis, de repente quería jugar. A todas horas. Esto se produce casi siempre que la situación es nueva porque nos exigimos estar muy bien en esa situación. Y la exigencia fue un problema. Fue un problema porque quisimos acomodarnos y nos dimos cuenta que había una ruptura con todas nuestras rutinas anteriores. De repente nos encontramos con que en casa teníamos que teletrabajar, ser profesores, sin quitarle el mérito, que ya se lo han dicho, el mérito de los profesores yo creo que se ha explicado poco y que se ha dicho poco. Ha sido increíble el trabajo que han hecho. Pero de repente nos hemos encontrado con nuestros miembros de la familia metidos en casa, trabajando en casa, intentando acceder a que hagan los deberes, exigiéndonos limpieza, haciendo comidas a todas horas, cuando normalmente, o comen en el cole, o cuando llegan a la... o los deberes los traen estos, ¿de acuerdo? De manera, limpiando, porque como dicen los niños, mi casa huele a piscina. ¿Sabéis lo que significa, no? Hemos echado más lejía que en toda nuestra vida juntas, ¿vale? Entonces, de repente, me empiezo a notar aquí en el cogote una cosa que me pesa, y me pesa, y me pesa, que se llama exigencia. Entonces, tenía que estar todo hecho. Y tenía que estar bien hecho. Y no nos podíamos permitir que nada saliera, ¿vale? De la rutina, o sea, de la rutina que nos habíamos marcado con este nivel de exigencia. De manera que muchas veces los deberes, fijaos, ¿eh? Los deberes, había... me contaban casos, madres y padres, que después de teletrabajar, o de venir de trabajar, porque hay sanitarios, hay farmacéuticos, hay barrenderos, hay gente que está en Mercadona, o en cualquier otro supermercado, quiero decir, ¿vale? Que ha estado trabajando. Cuando volvían y tenían una segunda jornada, porque claro, cuando un niño está leyendo y escribiendo bien, pero cuando un niño está con derivadas, o con mínimo como múltiplo, o con... y me decían las madres, yo buscando en internet, los padres, he tenido que buscar en internet para dar respuesta a los deberes, con lo cual, lo que parecía que era un encierro de no hacer nada, se convirtió en un nivel de exigencia, y entonces yo empecé a trabajar una serie de cositas con vosotros y a lanzar una serie de mensajes que, señores, si tiene cuatro años y se ha quedado en la lectura, que lea, punto, no hay más. Ya reconduciremos la situación, ¿vale? Si no llegas a hacer todos los deberes, tienes que buscar un hueco, porque se estaba produciendo una cosa tremenda, que es que como tenemos que exigirnos llegar a todo y las 24 horas había que estar cumpliendo objetivos que era imposible cumplir, pero que nos hemos dado cuenta más adelante, me estaba peleando continuamente con mi familia, ¿de acuerdo? Y entonces hemos pasado de hacer magdalena y deporte y pistas de patinaje por el pasillo y todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Que hemos hecho, y todos hemos hecho, ¿vale? A estar en permanente conflicto, agobiados, peleándonos. Y no haces, y tú no haces, y tú no haces, y entonces no dividimos responsabilidades, y entonces todo lo cargamos con nosotros, y entonces viene todo esto, teletrabajo, col en casa, etc. Entonces uno dice, oye, que me tengo que acomodar, que esto dura más de lo que yo pensaba. Y entonces, como me tengo que acomodar, me estoy incluyendo para que entendamos por qué esto es fundamental en la gestión emocional, y estamos en una escuela que dice aprendizaje de emociones, ¿vale? Me estoy centrando en que a todos, a todos, en mayor o menor medida, nos ha pasado lo mismo. Ninguno es único en los estallidos de ira, en gritar más de la cuenta, ninguno es único en un estado de ánimo bajo, ninguno es único. Nadie, nadie se ha librado porque ha sido tal el aluvión, el aluvión de emociones y de cambios inesperados, ¿vale? Que el umbral llega a un momento en que dice, vale, yo me adapto, yo aguanto, pero te voy a pasar factura, que será otra de las diapositivas que veremos a continuación. Bien, pues ya empezamos a meter rutinas distintas, de repente un día, no sé si os disteis cuenta, estabais en casa y decías, oye, pues mira, ahora ya por la mañana, como los niños además se adaptan estupendamente, y ya lo dijimos, yo no tenía ninguna duda, pero ellos dijeron, ay, te dije a darse en casa, tú cuéntame lo que tengo que hacer, y yo lo voy haciendo poco a poco, voy a protestar un poquito, pero yo lo voy a ir haciendo. Y se acomodaron mejor que nosotros, y gestionaron mejor que nosotros, y nosotros nos pusimos más nerviosos, y como somos un espejo y un modelo, ellos se pusieron nerviosos a la par que nosotros. Y entonces se generó conflicto, mira, varias vías por las que hemos llegado a ese conflicto que tanto nos preocupa, junto con el miedo, que ya sé que el miedo también está ahí. Nos fuimos acomodando, un día te levantaste y dijiste, mira, pues sin darme cuenta, resulta que se colocan con sus deberes, yo me coloco con el teletrabajo, o con el trabajo de casa, o con lo que tuviera que hacer cada uno. ¿Vale? Y dijimos, bueno, pues hasta aquí puedo llegar, y más no. Y más no, y esto es una cuestión que tiene final, y yo lo que tengo que hacer es adaptarme al día a día y lo que pasa. Y entonces por redes muy graciosas me decíais, mira, yo me he dedicado a aguantar un día detrás de otro. Entonces lo único que pienso es cómo pasar el día de hoy y seguir con el de mañana. Y eso es una capacidad que tenemos de adaptarnos. Y eso es una forma de enfrentar la situación. Y no es mala, porque no le estoy pidiendo, no me estoy agobiando, no puedo, tengo un umbral para trabajar las emociones, y no lo puedo pasar. Tengo que buscarme herramientas que me ayuden a que ese umbral no me bloquee, y entonces ya llegue el caos. Si me bloqueo no actúo, ¿verdad? El estrés es muy bueno cuando tienes que concentrarte. Pero si te pasas de estrés, te bloqueas y no contestas. ¿Vale? Ni trabajas. Entonces de eso estamos hablando. Tengo un estrés y lo voy a mantener en el hueco que le corresponde. Y llegó la adaptación. Y entonces tuvimos una cierta sensación de normalidad. Es decir, sí, he convertido el comedor en despacho, como dice ahora un anuncio, ¿no? Que habréis visto todos y que me parece de verdad muy descriptivo de lo que nos ha pasado. La terraza se ha convertido en el sitio de juegos, el que tuviera. Porque aquí también las circunstancias de cada uno han hecho que el confinamiento y distintas variables muy distintas, ¿vale? Se haya podido llevar de mejor o de peor manera, ¿no? Entonces, dentro de esto ya me he acostumbrado, entre comillas, porque todos estábamos incómodos, todos nos enfadábamos, ¿no? Y entonces yo empezaba a recibir historias de es que estoy enfadada. Y yo le decía, díselo, díselo a tu hijo que estás enfadada con la situación porque está botando más de la cuenta y corriendo más de la cuenta. Y es verdad que no sale, pero es verdad que tienes que atender la gestión emocional de tu hijo. Es que tú le tienes que decir a tu hijo, yo estoy como tú. Tú no sabes ponerle nombre, pero yo te lo voy a poner. Estoy harta de estar en casa. Estoy harta de verte por el pasillo a todas horas. Estoy harta de que no veamos amigos. De todo el día, hay una parte del día en que me caes mal, lo siento mucho y no tengo más remedio que verte. Y te quiero igual y te quiero muchísimo, pero yo estoy triste. Cuando se ha muerto alguien y todos, desgraciadamente, hemos tenido cerca, algunos más que otros, ¿no? Cuando se ha muerto alguien. Pero no quiero que me vean los niños llorando, ¿pero qué es esto? Tienes que llorar, que vamos a ver, que esto ya lo vimos la última vez que estuve con vosotros, que las emociones tienen que estar todas, porque si no, no las gestionamos. Que el problema es que no te vean llorar. ¿Cómo no vas a llorar cuando se te ha muerto un padre, una madre, un tío? Si no, ¿en qué momento vas a llorar? ¿Y me ves? Sí, y me ve. ¿Y le digo que se ha muerto? Sí, le dices que se ha muerto. Esto de que ha ido de viaje es terrible. Ya os lo digo yo, que los veo luego en consulta. Porque el que dice que se ha ido de viaje, vamos a meter un poquito de duelo, un paréntesis, ¿vale? El que dice que se ha ido de viaje, dice el niño, ¿y cuándo vuelve? Y cuando no hay respuesta, cuando vuelve, de repente, anda, pues está muy irascible, ya no le has explicado. Entonces, viniendo de este drama que hemos vivido y traduciéndolo en el día a día, hay que sentarse. Y hubo que decir a los padres, y yo fui la primera, siéntate y pregúntale. La emoción nos la tienen, ellos no saben describir, pero ellos, la emoción, no le ponen nombre, pero sí nosotros podemos escuchar. Yo estoy triste y tú, yo estoy cansada. Cogería ahora mismo y me iría y me pegaría una carrera y una merienda en el restaurante que nos gusta y me pediría unos churros con chocolate y no puedo y me da una rabia. Mira la rabia que tengo. Y estoy educando emocionalmente y le estoy contando a mi hijo. Tú y yo, ¿vale? Sentimos lo mismo. Tú no sabes ponerle nombre y eres más pequeñito. Y por eso gritas más. Y por eso contestas más. Y por eso incluso me has insultado. Y por eso incluso me pegas. De vez en cuando, que lo sé porque vosotros me lo contáis, más que nada. ¿Vale? Y voy intentando normalizar lo que ha ido ocurriendo. ¿Vale? Entonces, pero, cuando vimos el final, se nos vino encima un farro de agua fría y es la segunda vez que aparece en la diapositiva que fue la incertidumbre. ¿Y ahora qué? Y hay dos ideas que están generando mucha incertidumbre y que casi todos nos hemos planteado. Y lo que sentimos viene de lo que pensamos. Y no al revés. A veces pensamos que, cuando, el otro día lo comentaba yo, ¿no? Si me siento en un sofá y me levanto pegando un grito porque mi hijo no ha recogido, cuando otras muchas veces no lo ha hecho, me creo que es porque ese día yo estoy enfadado. Y no es verdad. Yo me he enfadado por lo que he pensado antes. Yo me he enfadado porque estaba en el sofá dándole vueltas a esta idea que vamos teniendo todos y que nos calienta por dentro, que estoy harto, pues estoy harta de esto. No puedo más. No puedo más. ¿Vale? Entonces, si yo estoy pensando esto y mi hijo no ha recogido y no identifico lo que estoy pensando, ¿vale? Es la idea de que estoy harta y que no puedo más la que me hace gritarle a mi hijo por no recoger. ¿Vale? Sé que esto es complicado y además no os veo las caras. Esta parte es terrible, no veros las caras. Y no saber si os hace gracia, sino que a mí me encanta. Ya lo sabéis cuando os he visto en Murcia. Entonces, pero espero que haya quedado claro. Y si no me lo preguntáis en el chat, no hay ningún problema en que me preguntéis en el chat lo que os dé la gana, ¿no? Entonces, yo os decía, vale, tenemos dos ideas. Una es esa y otra es, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se va a resolver? Y el ser humano, igual que tiene un umbral de aguantar el estrés, tiene un umbral para aguantar la incertidumbre. Y no puede vivir con incertidumbre permanentemente. Porque igual que nos podemos adaptar si cambiamos las rutinas, que ya veníamos haciéndolo durante el confinamiento, ¿no? Voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Y eso nos da seguridad que a los niños también, que a los niños también, no podemos vivir en una permanente incertidumbre. ¿Qué ha hecho la incertidumbre? Junto con el estrés, pero la incertidumbre, y es la tercera vez que aparece la palabra incertidumbre, que ha provocado todo este listado y mucho más, que sé que me vais a contestar. ¿Vale? ¿Os acordáis de aquella frase que he cogido que me ha encantado y que he leído? Los padres estamos, las personas, estamos agotadas emocionalmente. Agotados emocionalmente. Y sin herramientas y sin posibilidad de utilizar huecos como los que utilizábamos antes. No puedo contar con los abuelos, no hay posibilidades de conciliar muchas veces porque el cole no funciona, porque no puedo dejar al niño, porque no me puedo pegar un paseo. Anda que no ha habido veces, y os lo he contado la última vez, que os he dicho, mira, que se vaya el padre a dar un paseo con el niño, te das todo un paseo y te quedas solo o te quedas sola y te recompones cuando tú te veas con mucha ira. Esto no ha sido posible más que metiéndote en la mañana que haya podido y haya tenido suerte o cuando ya han empezado las horas de paseo, una de las grandes directrices, ¿no? Cuando empiece una hora de paseo con los padres, bien, pues un día con un padre y otro día con el otro. Las monoparentales, como siempre, salen perdiendo, ya lo sabéis. Ahí no hubo forma. Ahí sí que han tenido tela marinera también, ¿eh? Pero buscad un hueco, ¿vale? Entonces, nos dimos cuenta de que ya podíamos salir y aparecieron el miedo, el miedo. Todo, todo, todo lo que os voy a hablar ahora de salud mental, todo ese listado que estáis viendo, es consecuencia de haber mantenido durante mucho tiempo la incertidumbre. porque la incertidumbre es la que nos ha provocado toda esa cantidad de emociones. Y hemos hablado de emociones como la ira, el enfado, el dolor, la tristeza, pero también hemos tenido emociones muy fuertes, muy fuertes, con respecto a la solidaridad, al pensar en los demás, ¿no? Y nos hemos emocionado con eso. Es decir, es como que vamos de cero a cien, ¿no? Y con los que han ayudado y con las ideas que ha habido y con la gente que ha ayudado a los que no podían comer porque era un problema que se nos iba viviendo encima también, más incertidumbre y más actuación, ¿no? y más actuación solidaria. Y todo eso nos ha hecho de alguna manera sentir cosas que vosotros habéis dicho en redes y que son verdad. Pero todo eso también es una emoción muy fuerte, es que han sido emociones muy fuertes hace muy poco tiempo y de ahí pasábamos al enfado y estábamos aplaudiendo y de repente nos íbamos otra vez lo mismo, ¿vale? Mi hijo no se acuesta porque el sueño se ha visto tocado. ¿Se ha visto el nuestro? ¿Cómo no se va a ver el de los niños? Porque los niños han tenido pesadilla, porque los niños no se movían, y no dormían bien y nosotros nos podía la incertidumbre y la falta de actividad y tampoco podíamos entretenernos más allá de generar un Zoom como ahora y todo eso ha ido produciendo que poquito a poco haya creo que esperamos como un 30% de la población con miedos, sueño mucho más, ha habido más alteración yo creo de tanto por ciento, no me creo muy mucho por eso de que estamos grabando a él tanto por ciento porque es verdad que no me lo he empollado pero vamos, ha aumentado bastante alteraciones de sueño todos lo sabéis un aumento de la erasibilidad yo creo que el momento en el que estamos ahora y ya nos vamos acercando al momento de hoy si algo si algo puedo escucharos y algo os veo ¿no? es decir os leo no os veo os leo decir es no aguanto ni media se me ha agotado la paciencia vale no puedo salto a la primera pero es que mi hijo está igual vale y es verdad estamos todos saltando a la primera de cambio y nos lo vamos a permitir sí vamos a intentar que no estemos en un grito continuo sí pero nos vamos a reconocer que tenemos enfado con la situación que tenemos ira que las cosas no han salido como nosotros esperábamos que nos ha desbordado lo que ha ocurrido que nos ha desbordado que no hemos vivido esto ninguna generación de las que hay actualmente viva más allá de la guerra civil claro que esto ha sido tremendo que nos ha removido por dentro para bien para mal y para regular que nos ha cuestionado que nos ha hecho cambiar nuestro sistema de vida que los pilares que teníamos que yo oye me levantaba iba a trabajar dejaba bueno dejaba al niño en el cole iba a trabajar volvía pasaba la tarde pues si tienes suerte Murcia que puede Madrid es más complicado quedaba con amigos después me tomaba algo ¿verdad? charlaba oye y si entre medias el niño me había dado el día pues ya con los amigos se me olvidaba y ya volvía yo con otro talante que no que no que nos lo hemos comido todos ¿entendéis ahora por qué estamos así? es que es normal que estemos así ahora vamos a ver cómo podemos quitar un poquito de ira ¿vale? quitar un poquito de enfado y aumentar la paciencia paciencia vamos a tener que estar o sea esto de de la COVID-19 nos ha traído un entrenamiento en paciencia tremendo y a los niños frustración ¿os acordáis? la última vez lo que insistí lo necesario la vacuna contra la agresividad y la ansiedad es la frustración pues anda que han tenido vacuna la de la COVID no ha salido pero la de la frustración tela marinera lo que han tenido no salgas no veas amigos no ves abuelos no sé si hay veraneo ¿eh? todo 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 ahora parece que se nos esclarece un poquito pero todo eso que hemos vivido lo traemos ahora a ese momento en el que estamos ¿no? entonces os quería explicar que todo lo que me vais a preguntar no me centro aquí va a ser por eso ¿vale? va a ser porque en general la cantidad de incertidumbre y la cantidad de tiempo que la hemos mantenido ha quebrado nos ha agotado mentalmente emocionalmente como estamos hablando hoy dos ideas muy claras la incertidumbre es lo que quiebra nuestra salud mental es lo que nos hace en general ponernos así dos lo que yo pienso es lo que me provoca la emoción tres soy eran dos pues van a ser tres soy el mejor profesor de la gestión emocional para mis hijos y lloro y me enfado y me río y pido perdón ¿vale? y me frustro ¿vale? pero sigo siendo el mejor profesor que para mis hijos en la gestión de las emociones vamos a seguir y llegamos a una nueva realidad este es un concepto mío esto de la nueva normalidad a mí no me ha gustado nunca nada ya lo dije en redes una vez porque no es una normalidad ¿vale? es una realidad nueva que no es lo mismo es que nos hemos reinventado es que resulta que donde yo tenía mis rutinas y mis hábitos que os contaba antes ¿vale? he tenido que buscar unos nuevos es que mis hijos ahora se duchan cuando vienen de la calle y no a la hora que les toca antes de cenar con su cuento ya hemos cambiado una es que les tengo que decir que se laven las manos la verdad que son más obedientes que nosotros es que les tengo que decir que se laven las manos cada vez que salen o tocan algo de fuera es que llevan mascarilla es que no pueden ir a los columpios es que no tengo como encajar un horario que le dé estabilidad porque a ellos les hemos quebrado los hábitos las rutinas y los normas y los límites o sea lo que necesitan junto con la autoestima que eso sí hemos podido trabajarlo mucho ¿verdad? para desarrollarse como seres responsables y felices que se fue mi otra conferencia ¿vale? ¿qué tengo que hacer? es una nueva realidad no es la de antes cuanto antes nos demos cuenta de que hay que aprender a vivir con la incertidumbre y vuelve a aparecer aquí no seamos resistentes es una realidad la incertidumbre está ahí y va a durar un tiempo luego todo como me siento tiene que ver con la incertidumbre y luego ya os pondré tareas para los que tenéis ánimo bajo para los que habéis dejado de hacer cosas para los que no sabéis qué hacer ahora con las pantallas que han utilizado los niños a todas horas ¿vale? y que hemos sido flexibles ya había que hacerlo ¿vale? para los que se han vuelto a hacer pis para todo ¿vale? pero vamos a meternos en la cabeza acordaros lo que os he dicho la idea es fundamental para la emoción vamos a meternos una cosa muy clara en la cabeza vamos a vivir con incertidumbre durante mucho tiempo me voy a encontrar mal durante mucho tiempo el optimista el resiliente el todos los que habéis oído que nos gustaría a todos llegar a ser y que y estupendo ¿vale? no es que no sienta no es que no no esté triste es que sabe qué tiene que hacer con la tristeza es que sabe que este es el momento de estar angustiado y dice bien ya he sentido esta angustia otras veces ¿cómo no la voy a sentir ahora? lo que tengo es que no permitir que mi angustia a base de pensar qué horror no puedo más qué horror no puedo más qué horror cuándo va a cambiar esto qué horror deberíamos estar mejor qué horror ¿vale? si yo eso lo quito y digo vale esto es con lo que estoy viviendo es verdad me gustaría estar de otra manera es verdad espero que con el tiempo podamos estar de otra manera pero ahora y esto no me puede hacer estar en permanente enfado y en permanente ira saber que eso está y está para todos ¿eh? por supuesto cada situación es distinta ¿vale? y hay unas mucho más graves que otras y se nos viene encima una crisis terrible ¿vale? y ya lo estamos viendo y cada situación es distinta pero la incertidumbre la sufrimos todos la incertidumbre la sufrimos todos y el quiebro en la salud mental y todo lo que es lo que os vais a quejar viene de ahí de la incertidumbre luego tendremos que aprender a vivir con ella se ha vuelto una compañera de las amigas que te caen mal ¿no? a mí la incertidumbre oye pues no me cae nada bien pero oye ya que está aquí ¿qué vamos a hacer? ¿no? no puedo echarla ¿de acuerdo? aceptar como os decía todas las emociones sin que nos bloqueen que es donde he metido el grueso ¿vale? y entender que todos en la familia todos nos sentimos igual pero que nosotros nosotros si somos modelo para nuestros hijos entonces cuando mi hijo está saltando como una bestia en los sofás ya sabéis que la compra de sofás va a ser tremenda ¿vale? entre otras cosas yo he recomendado que salten por el sofá durante el confinamiento ¿qué queréis que hagamos? o me mato con él ¿eh? o le dejo saltar en el sofá y pienso que ya lo cambiaremos o pintar las paredes ¿qué queréis que os diga? ¿vale? o sea hemos tenido que ser flexibles hemos tenido que flexibilizar todo eso y eso eso es lo que os estoy pidiendo eso es emoción es decir si está saltando venga hago así y paso ¿vale? no le digo nada ya cambiaré los cojines ya los lavaremos ya compraremos la esponja mágica que todos tenemos en casa para quitar la pintura de la pared ¿vale? pero yo no puedo estar permanentemente exigiendo a mi hijo que tenga el mismo comportamiento y la misma conducta que tenía antes de todo esto y lo que sí que tengo que estar muy pendiente es en que cuando estoy saltando le diga ya veo que hoy te hace falta correr ¿eh? ¿te encuentras mal? ¿te ha pasado algo? ¿te ayudo a algo? ¿quieres que te ayude? ¿quieres que hagamos una clasecita de yoga? ¿quieres que respiremos dos veces? ¿eh? ¿te apetece? no, quiero saltar quiero saltar venga pues vamos a hacer una pista monta una pista que yo voy detrás ¿vale? pero no entrar porque fijaros la diferencia entre esto y que te he dicho que no saltes en el sofá que te he dicho que te bajes del sofá que te he dicho y el niño cuanto más más salta más salta y tú más te vas calentando y más cosas vas diciendo y cuando te quieres dar cuenta que te acabó el día y que te ha ido en saltar en el sofá y perdóname solo ha saltado en el sofá tiene que aprender muchas otras cosas estamos en otra historia estamos en que no ve amigos estamos en que no tiene cole y el que lo tiene y lo tiene online está harto de mirar una pantalla en que la relación social se ha cortado completamente y me estoy centrando en pequeños pero cualquier día hablamos de adolescentes que van a estar todavía más tocados con toda esta situación de los que han estado los niños ¿vale? entonces bueno dicho esto ¿cómo vamos de preguntas? que alguien me cuente ¿vale? todos nos sentimos igual y todos somos modelos para nuestros hijos y en eso me voy a quedar porque yo creo que las preguntas van a ir dirigidas a ¿cómo gestiono lo mío y cómo me convierto en modelo? ¿no? voy a dejar de compartir pantalla ¿vale? para que vosotros podáis verme tranquilamente y si os parece dada la hora que es estamos en las 8 menos cuarto ya ¡uh! claro yo hablando se me ha pasado volado espero que a vosotros también vámonos a lo práctico es lo que os gusta que yo os cuente y a mí lo que me gusta contestaros también pero la práctica la vamos a trabajar desde todo esto que hemos hablado previamente ¡ay! se me ha pasado el chat voy a abrirlo venga vamos a ver ¿me enviáis preguntas? yo sé que me vais a enviar preguntas del chat ¿vale? mientras tanto o dudas preguntas o dudas mientras tanto os cuento anécdotas que me han encantado tengo una familia de los chicos ya mayores estoy hablando de 10, 12 años que me contaba ayer maravillosamente bien que habían intentado jugar en casa dos veces en familia dos veces para que veáis que como hemos tenido que bajar el nivel de exigencia y como el humor es importantísimo también ¿no? con todo lo que tiene que ver con lo emocional dos veces una un bingo y una un parche creo me encantaría preguntaros pero no no va a ser el día porque ya sabéis que esto es un follón sino de aupa ¿no? creo que no llegan a durar más de 5 minutos en cada partida ¿por qué? porque dentro del concreto es decir esto es como el que nunca hizo deporte y de repente se bajó 20.000 tutoriales para empezar a hacer todo tipo de deporte y le digo pero si no lo haces esto nunca ¿por qué te da por darle a hacerlo ahora? que está bien oye si de repente has descubierto esto ¿cómo gestionamos ser maestros con nuestros hijos darles tiempo pasar tiempos con ellos? vale bien entiendo Cristina que tú eres profe ¿vale? y que te ha tocado dar clase o estar pendiente de las fichas ya sabéis que aquí ha habido de todo tipo de sistemas sí pero lo digo como madre sí sí te he entendido sí te he entendido claro lo laboral vamos a bajar el nivel y es que además tú has tenido te digo que eres profe primero porque yo creo que habéis hecho una labor fantástica a la que le habéis dedicado muchísimo tiempo fuera de de horas ¿vale? y porque hombre te habrás empapado también de los miedos de los niños no quiero salir a la calle mi madre dice que el coronavirus es un bicho tremendo anda que no hemos trabajado todo eso todos los profesionales del ramo ¿eh? vamos a dibujar el coronavirus vamos a ponerle un poquito de risa a esto vamos a intentar interpretarlo cuéntame que te han dicho el coronavirus para que yo te cuente etcétera bien yo creo que la clave está en bajar exigencias ¿vale? a los padres de mis alumnos para este verano para trabajar vale pautas me tienes que explicar pautas con respecto a que con el trabajo o lo que sea voy a ir escribiendo si me veis ¿vale? padres para verano constante lo estoy haciendo bien es suficientemente apoyo vamos allá espera que vamos a abrir aquí vale ser maestros de darles tiempo vale como os tengo aquí que ya he abierto vamos ahí y me la han seleccionado vamos un poquito a poco ¿os parece bien? ay me interrumpe Carlos Carlos adelante no interrumpo solamente con el fin de ayudarte hemos recogido en principio tres preguntas para que tú no te líes que creo que a lo mejor puede ser más ágil por ejemplo Alicia Sánchez te quiere preguntar pues ¿cómo pueden ayudar a sus hijos a llevar la tristeza de no saber cuándo volveremos al cole? claro esa pregunta me encanta y yo le digo Alicia Sánchez ¿tú sabes cuándo van a volver al cole? ¿les puedes dar una respuesta? no es que no se la podemos dar cuando yo digo que hay que vivir con la incertidumbre es eso entonces ¿cuántos años tiene? sería genial si me ponéis la edad porque para mí es muy importante cómo explicar toda esta gestión ¿vale? de una manera u otra entonces claro yo no voy a ser la madre borde no le voy a decir pues no lo sé ¿vale? eso no sería pero fijaos si mi hijo me dice va a empezar el cole ¿cómo? ¿cómo? por ejemplo el de las pautas que estaba leyendo aquí ¿vale? de las vacaciones de cara a los padres como el veraneo que también es una pregunta que han hecho mucho voy a ir este verano a mi sitio a donde yo me siento seguro ahora que me han quitado la seguridad ¿no? entonces siéntate con tu hijo cuando te lo pregunte oye mira lo que sabemos hasta ahora es que están intentando que se empiece el curso pero hay muchas dificultades entiendo que tú quieres empezar y que te enfada porque a mí también me enfada todo esto ¿qué te pasa a ti por la cabeza? voy a insistiros muchísimo en que para trabajar las emociones preguntéis y escuchéis a vuestros hijos no vayas a contarle tú no os exijáis tener la respuesta de todo no lo sé si es que no podemos decir otra cosa no lo sé y me enfada no saberlo y me pone nerviosa no saberlo o me pone nervioso hablo yo por mí ¿no? ¿cómo lo haría yo? a mí me pone muy nervioso no saberlo y entiendo que a ti te puede pasar lo mismo ¿te pasa lo mismo? te notas que de repente te da como rabia que no sabes cuándo vas a ver a tus amigos ¿vale? o simplemente te enfada porque quieres saberlo y el verano igual pues no lo sé pero podemos hacer una cosa darle siempre una alternativa con el verano por ejemplo que es un tema que yo he trabajado mucho también les he dicho que hagan planes y los cuelguen en la nevera ¿qué te gustaría hacer en verano si pudieras hacer lo que tú quisieras? me gustaría normalmente ya sabéis cómo son los hijos son maravillosos y entonces te dicen y más en esta situación lo que te dicen es hacer lo mismo del año pasado que es donde a ellos se lo han pasado bien ¿no? entonces ¿qué es? ir al pueblo ir a la playa ir a tal lo vamos a poner en la pizarra y yo te voy a ir en la pizarra en la nevera y yo sí puedo hacer una cosa que es ir contándote ¿vale? si podemos ir o no y cuando nosotros podamos ir yo te lo voy a decir y si no podemos ir ¿qué te parece si ideamos cosas nuevas? ya está tranquilo ¿vale? ya estoy gestionando su emoción ya le estoy diciendo yo estoy igual de enfadada que tú con lo que ha ocurrido yo me encuentro igual de nerviosa yo quiero hacer lo mismo que tú pero no tenemos respuesta tenemos que aprender a vivir con que no tenemos respuesta entonces en vez de bloquearnos ¿veis? como ahora tienen sentido las tres diapositivas en vez de bloquearnos con vaya mierda porque me ha tocado vivir esto pues no quiero pues y de ahí pasar a la ira y entonces me contáis una rabieta detrás de otra no es posible no puedo no puedo ¿vale? al final acabamos gritando no pasa nada que gritáis más está gris mira hasta los que decían que no gritaban están gritando ahora no os preocupéis ¿eh? no os preocupéis ya recogeremos para atrás si vamos haciéndolo poco a poco ya lo estamos haciendo ¿vale? cuando nos ayude también el medio entonces ya he gestionado contigo tu angustia y tu ansiedad tu inseguridad de no saber qué va a pasar en verano ¿eh? te la he trabajado de forma que tengo un plan contigo en la pizarra donde tú me vas a poder donde tú vas a poder yo te voy a poder contar lo que pueda y tú mientras y yo vamos a buscar una alternativa ¿vale? que la alternativa yo decía por ejemplo oye que tenemos que estar más en casa ya cada uno depende de la fase que tenga claro en Madrid es que seguimos casi casi en casa todo el día ¿vale? vamos a aprovechar oportunidades incluso vamos a recuperar rutinas que hemos descubierto que de la parte positiva como siempre hemos hablado poco nos gusta más a todos centrarnos y cebarnos con lo negativo ¿no? si yo he aprendido a tomarme el aperitivo un martes porque no hay colección ¿vale? o porque no hay clase en la terraza tomando el sol ¿vale? no te digo que ahora que puedes ir a la terraza no te vayas a la terraza pero recuperarlo con el tiempo porque seguro que has charlado que has escuchado música de la que le gusta a tu hijo o te ha puesto un youtuber o te ha puesto al día entonces recupéralo ¿te acuerdas? venga ¿quién monta el aperitivo? ¿vale? esas cosas ahora no estamos saturados yo lo entiendo pero no las olvidéis que vamos a tener que recuperarlas y nos va a gustar recuperarlas ya no encerrar ahora iros a una terraza por favor y a correr ahora hay que separarse ¿eh? yo le digo si puelo las flores separarse por Dios separarse que estamos hartos de vernos y por eso estamos así pero poquito a poco vamos a ir separándonos ¿no? entonces de cara a los padres de verano creo que la pregunta iba por ahí si quieres Carlos me dices tú o si quieres voy leyendo yo de aquí ¿eh? que ya he abierto el chat aplicarte al trabajo yo creo que puede ser más fácil porque venga y así cambiamos de voz que es muy monótono siempre yo venga fenomenal me presto mira hay una pregunta muy interesante muy interesante que es que Sonia Murcia plantea la inquietud exagerada posiblemente que está encontrando en su hijo ante la muerte a través de pues bueno el discurso que se ha llevado a través del estado de alarma el confinamiento y la COVID ¿no? pero una cosa ¿qué edad tiene? ¿a que tiene 7, 8? ¿te lo ha dicho? pues no lo sabemos la verdad es que no lo sabemos no lo decía Sonia Murcia 7, 8 oye no me quiero olvidar Carlos por favor de recordaros que si no nos da tiempo a contestar todo hay un teléfono vuestro maravilloso con un servicio estupendo ¿vale? que es el 900 como se ha quedado grabado ¿vale? 900 a ver un segundito ¿eh? que ahora mismo 910-22-22 tiene Whatsapp tiene Telegram tiene incluso que podemos añadirlo luego y que va a dar respuesta también a todo esto ¿eh? que ya sabes que lo de salir en la tele parece que sabes más que el resto pero no es verdad el teléfono sabe perfectamente cómo gestionar y además la gente de Murcia siempre es súper participativa que a mí me encanta pues no dudéis en hacerlo ¿vale? vamos con la muerte la muerte ha obsesionado mucho a los niños ¿eh? entonces es verdad que algunos hemos hecho la bronca pues controla la información pues tienes que tal ya eso ya os lo sabéis no os lo voy a decir ¿vale? pero cuando uno está 24 horas de las 24 en casa y está preocupado por lo que está pasando pone la tele y el niño escucha y te ve a ti la cara de susto ¿vale? y te ve a ti la cara de miedo y te ve a ti el agobio el agobio te lo ve entonces eso se ha traducido en pesadillas y si ya encima ha habido una hablamos un pelín del duelo al principio ¿no? y si encima ha habido una muerte cercana tan cercana como un abuelo fíjate la cantidad de nietos que se han quedado sin abuelos ¿no? entonces ya se nos mezcla todo ¿por qué te preguntaba la edad? porque hay una edad concreta que es en torno a los 6 8 años ¿vale? donde los niños y esto ha pasado mucho se ha disparado mucho ¿vale? aprenden un concepto que es el de siempre y nunca ¿vale? entonces si tú te das cuenta con poquito que recordéis los niños de 2, 3, 4 años cuando les dices te ha muerto el abuelo te ha muerto tal parece que no les importa porque no entienden siempre y nunca no es un concepto que ellos tengan entonces 4 días después te dicen oye y el abuelo ¿cuándo lo vemos? no mira el abuelo ya hemos quedado que ni se ha ido de viaje ni se ha ido al cielo ni nada lo del cielo se lo podéis contar después pero primero pero tiene que estar en el discurso la palabra se ha muerto ¿vale? entonces en ese punto cuando tienen 7 y tú les dices se ha muerto el concepto de siempre y nunca está dentro y el miedo también porque entonces es cuando entienden que cuando uno se muere se muere para siempre cuando es más pequeño no entonces entre 6 y 8 esa edad se ha disparado mucho con toda esta información del COVID y se ha trasladado a terrores y a pesadillas ¿vale? y a miedo a salir miedo al contagio más que a salir miedo al contagio ¿qué podemos hacer? os vuelvo a decir lo mismo en el momento en que detectemos en el discurso o que nos preocupe porque lo vemos más nervioso pregúntale oye mira ha habido muchísima información y has podido oírla yo no he podido quitar la tele yo también estoy preocupada y has podido encontrarte información que te preocupa cuéntame oye yo por ejemplo te digo ahora que estamos un pelín más relajados ¿vale? y para que esto nos sirva para el COVID y para todo lo que venga ¿vale? yo tengo muchos niños preguntando ahora qué ha pasado en Estados Unidos y qué pasa con Trump ¿vale? y están muy preocupados y aquí va a pasar y qué oye pues te sientas te sientas cada uno desde lo que piense cada uno de como quiera pensarlo pero tú tienes que tranquilizar a esta persona yo también estoy preocupada qué cantidad de saqueos fíjate la gente en la calle están enfadados el origen es por esto a ti qué te parece el espíritu crítico por favor que tengas tu opinión que te la cuenten y que te digan lo que te digan que no se la cambies simplemente orientes la parte emocional no hay que asustarse ¿vale? entonces con el COVID ¿ha pasado eso? se han muerto sí se ha muerto gente por eso estamos en casa yo muchas veces he recomendado ahora ya no está ¿no? durante el aplauso porque se nos olvida decirle que lo han hecho muy bien los niños han sido muy responsables los niños se han adaptado fenomenal nos han dado una lección en muchísimas cosas y lo tienen que escuchar ¿y sabéis cómo lo hemos hecho? que es gestión emocional también haciéndoles partícipes no perdamos esa parte les hemos pedido que para ayudar ¿qué puedo hacer mamá? ¿qué puedo hacer papá? te tienes que quedar en casa te tienes que lavar las manos tienes que aplaudir y detrás del aplauso y un montón a un montón le dice ¿te pones detrás de la oreja? ¿eh? ahora detrás de la oreja cuando hayan hecho la clase le dices qué bien lo estás haciendo eres un campeón ¿queréis autoestima? eso es autoestima ¿no son logros? no son logros frustrarse mantenerse atento en clase cuando no tienes compañeros cuando tienes que hacer tú solo ¿vale? no son logros entender que te tienes que lavar las manos no son logros ponerse una mascarilla una mascarilla si para nosotros es un rollo la mascarilla un niño de 7 de 8 de 9 años es terrible y la llevan puesta díselo si la autoestima no depende de la COVID no depende de que nosotros le digamos lo bien que lo han hecho pues igual que trabajamos los miedos trabajamos la autoestima me he pasado con la pregunta como siempre tú córtame y mete otra pregunta tranquilamente pero quería que fuera un compendio también de normalización todo se educa todo vale yo siempre digo que cualquier situación puede ser educativa si depende de cómo depende siempre del cómo y el cómo es hijo mío te notan nervioso por algo hijo mío te preocupa esto ¿sabéis cómo se nota cuando están atendiendo a algo? están ellos jugando están no sé qué tú tienes puesto algo y de repente hacen así paran de jugar se quedan mirando lo que sea ¿verdad? y están atentos y entonces tú dices está escuchando y entonces le preguntas ¿qué has escuchado? ¿qué piensas de esto? ¿cómo te sientes? pues yo me siento así y le ponéis nombre los niños no saben lo que es un enfado y una ira y la ira los niños no saben lo que es vale nosotros se lo vamos secuenciando los niños confunden a veces tristeza con estar nervioso o sea no asocian el comportamiento de estar nervioso con estar enfadado o con estar triste ¿vale? y entonces no responden más son todo conducta cuando mi hijo empieza a hacer determinadas conductas que hasta ahora no hacía es porque algo le pasa y lo habéis visto todos cuando los hemos confinado luego atentos y a preguntar te veo últimamente más nervioso ¿te pasa algo? ¿qué te preocupa? ¿vale? dependiendo de la edad muy bien mira hay dos docentes que nos preguntan nos hacen varias preguntas muy interesantes por ejemplo Belén que es maestra de niños de 7 años y Lucía que también es profesora pues hacen dos preguntas que creo que vamos son muy interesantes por cuanto que una plantea cómo gestionar la vuelta a las aulas cómo empezar a plantearse claro muchos maestros están pensando en el año que viene y por supuesto creo que acertadamente están pensando en cómo hacer una reeducación socioemocional y cómo trabajar las emociones aunque es verdad que desde las instituciones como prueba de ello esta iniciativa haremos un esfuerzo en esa reeducación emocional pues ¿qué consejo le darías? y luego Lucía que es una profe de niños de 3 años pues nos plantea cómo renunciar al contacto físico o lo que suena más trágico ¿no? cómo renunciar a un abrazo o a una muestra de cariño o ante un niño de 3 años pues que le surge de manera natural cómo reeducar cómo conducir esas situaciones que dura ¿verdad? los adultos lo estamos viviendo con nuestros mayores ¿no? habrá muchos que todavía no hayáis podido abrazar a vuestros padres ¿no? a vuestros tíos a vuestra gente mayor y sabemos la sensación os hago todo el rato una comparativa porque el niño no siente distinto de ti lo único que no sabe ponerle nombre pero él no siente distinto de ti siente la misma rabia y es mucho más impulsivo ¿no? entonces cuando va a la calle y ve a un amigo se le lanza no tiene más no hay otra y cuando veas un puro ojo ¿sabéis qué están? las madres los padres y después impepinablemente las profes y los profes eso es lo que hay son situaciones que se pueden estar dando ya en el sentido de algo muy concreto aquellos docentes que damos clases o hemos dado clases en nuestros pueblos o en nuestros barrios posiblemente ya coincidamos y nos encontremos en estas situaciones y es una situación ciertamente violenta ¿no? porque puede parecer más bien un desprecio ante un gesto de cariño que puede tener consecuencias en el alumno o en el niño claro los siguientes situaciones pues no es fácil ahí está el tema ¿no? entonces la cabeza yo os decía por eso le llamo yo una nueva realidad no una nueva normalidad porque no es normal nos vamos a querer dar abrazos somos latinos ¿eh? nos encanta abrazarnos tocarnos ¿verdad? no entendemos la conversación sin estar cerca todo esto entonces cuando hablamos de una nueva realidad hablamos de esto y esto es concienciar es decir desgraciadamente tenemos que valorar y no soy yo quien lo tiene que decir yo yo no soy médico ni ninguna autoridad sanitaria ¿vale? en qué momento lo puedo hacer pero mientras tenemos que cambiar la cabeza en nuestra nueva realidad tendremos que buscar formas distintas ¿vale? quédate ahí ya sabes que tres añitos ¿eh? ¿vale? por supuesto se va a agarrar a tu pierna o sea vete con un sandal largo porque se te van a agarrar y te van a dejar todo lo que tengan mocos y todo lo que traigan aunque te encuentren por la calle ¿no? pero tú tendrás que separarlo tendrás que aprender a decirle ya sabes que el discurso es ese no podemos hacer esto porque y ahí ya cada uno que hila con la respuesta anterior verás que no se me ha quedado en el aire ahora hilo las dos y os lo cuento cuando yo incorporé a los niños en el colegio cuando nosotros hemos tenido situaciones traumáticas donde ha habido que hablar con los chavales después en el colegio hemos hecho lo que tenemos que hacer ahora nosotros ahora tenemos que entrar hablando de los nuevos hábitos de que la respuesta social que nos gustaría dar y que es posible que con el tiempo no podemos dar la hora ¿vale? y esto ya siete o ocho años traducido a no nos podemos abrazar tenéis que estar separados ¿vale? si lo van a entender hemos invertido mucho tiempo en que aprendan cosas que no están en el currículum durante este tiempo que no están en el currículum académico académico es decir ya vienen aprendidos ya han sentido un montón de cosas ya han vivido un montón de cosas que no esperaban vivir y eso es un aprendizaje se aprende cuando uno lo pasa mal y se aprende cuando uno lo pasa bien se aprenden de las dos cosas ¿vale? entonces por supuesto yo a los profesores creo que tienen una labor maravillosa que es reencontrarse con el alumnado y hacer una recopilación de todo esto que estamos hablando ahora mismo si no es distinto no es distinto ¿cómo os habéis sentido? ¿cómo tal? ¿sabéis en qué situación estamos? ¿quién me la quiere definir? ¿qué os apetecería hacer? ¿vale? ¿os apetecería abrazaros? ¿os apetecería estrujaros? ¿os apetecería un festorro sin mascarillas y todos merendando o lo que sea? ¿vale? ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿qué responsabilidad es nuestra? cuando les hemos dado responsabilidades las han cumplido mejor que nosotros yo ayer vi una mesa de adolescentes me encantó sentada en una terraza eran adolescentes un poquito mayores se le estaban pasando pipa tenían menos de un metro entre ellos llevaban todos mascarilla todos todos entonces fiemonos yo sí que creo que hay una labor y luego aquí hay una cosa que ha pasado un poco desapercibido en las diapositivas que señores esto tiene final cada uno va a volver a ser como era ¿vale? tiene final pero durante este tiempo hay algo que está por encima entonces que yo puedo ayudar yo puedo ayudar yo no puedo entubar enfermo ¿vale? pero yo puedo ayudar haciendo esto y es responsabilidad mía entonces tienes que entender que no te abrace es durísimo me voy a poner delante tuya y te voy a expresar yo ya lo veo hacer en la calle te comería besos al pequeñajo ahora vamos ¿vale? te comería besos pero no puedo ¿sabes por qué no puedo? y el de tres te va a decir con poco que hable el coronavirus ¿vale? es decir vamos a tener que aprender manejar distancias distancias sociales que no distancia perdón distancias físicas que no sociales que es otro concepto que se ha utilizado mal no vamos a tener distancia social señores no es una distancia faltaría más ya que nos quitaran eso también ¿de acuerdo? es una distancia física donde lo social va a cambiar va a cambiar y durante un tiempo ya nos iremos aproximando ¿y qué es la labor? pues esta labor es como todas las labores educativas pico y pala pico y pala todos los días somos responsables estamos cansados estamos hartos queremos otra cosa pero ¿vale? ¿qué ocurre si? ¿cuál es el beneficio? ¿qué puedo hacer? ¿qué os parece si? y cada vez que haya algo nuevo como las terrazas se me ocurre hoy las terrazas porque es lo que han abierto en Madrid seguramente en fase 2 se me ocurran otras muchas cosas ¿vale? pues lo celebramos y lo disfrutamos que eso sí que hemos aprendido ¿eh? a disfrutar de muchas cosas que no disfrutábamos antes obligados a la fuerza de Orca dice el refrán ¿no? pero bueno aunque sea así hemos aprendido a disfrutar ¿no? o a valorar algunas cosas muy bien muchas gracias Rocío torno a las preguntas por ejemplo nos plantean ¿cómo seguir motivando aquellos alumnos que a lo mejor por saber que la evaluación ya no resta sino que solamente puede sumar y por tanto pues bueno en algunos casos si no si la responsabilidad no está bien trabajada pues puede ser más bien una invitación a bajar los brazos y luego una segunda parte de esa pregunta también podría ser ¿qué hacer con aquellos chavales que no quieren ni oír hablar del cole? porque también se da la situación es verdad que hay muchos niños que están deseando volver quizá por la recuperación de ese contacto social que tú acababas de aludir pero hay otros que no quieren ni siquiera oír hablar del cole entonces ¿cómo si hay alguna pauta así que a ti se te ocurra fácil claro para la hora de y que sea planteable en el tiempo de la respuesta y hazle que sorprende importante pues ¿cómo motivar a aquellos alumnos que hayan bajado ya los brazos y que no quieran volver al cole? no te va a gustar la respuesta nada que voy a dar tú que eres profe te lo advierto mira la situación es tan complicada que hasta qué punto tengo que centrarme en motivarlo ahora ¿vale? ¿por qué? te hago un recorrido al revés esto lo he discutido con un profesor maravilloso al que yo sigo y que me lo dijo me lo dejó claro el currículum ahora tiene más que ver con lo que hoy estamos hablando con lo emocional con lo que han aprendido emocional ¿cómo no te vas a desmotivar? si vas a buscar una actividad para el campamento de verano o lo que sea y los talleres que has tenido hasta ahora te los vuelven a ofrecer online si tú no tienes al de al lado si no lo estás viendo el problema motivacional será cuando empiece el curso pero ahora se está terminando y no lo han perdido han aprendido un montón de cosas a nivel práctico pídele que lo entiendo pídele un poquito a base de responsabilidad ¿vale? porque estamos hablando de niños con bueno es difícil contestar rápido que yo sé que queréis respuestas rápidas pero es que no es lo mismo el niño de seis que se está desmotivando y que va a entrar en el curso el año que viene volado y en cuanto vea a sus amigos se acabó la historia que el que da problemas que es el de diez el de doce el que ya no puede más como te dije es que estoy harto de hacer trabajos y venga trabajos y venga proyectos es que estoy harto y lo que está harto estoy harto de estar delante del ordenador toda la mañana es que eso no es lo que implica el colegio hemos descubierto también bueno algunos ya lo sabíamos tú lo sabías también ¿sabes? que es mucho más que lo académico y han perdido todo ojo eh que yo he visto profesores motivar como vamos no te quiero ni contar lo que han hecho el pino con las orejas que diría mi madre han hecho los pobres niños ¿vale? desde desayunar con los niños hasta todo lo que te puedas imaginar que han hecho ¿no? y llegar donde no se podía llegar y bueno pero es cierto que el grueso la parte más interesante más importante más enriquecedora sin quitarle mérito al académico que yo nunca se lo he quitado creo que hay que estudiar y creo que hay que saber y que hay que hacerlo así ¿vale? se lo han quitado lo motivante se lo han quitado entonces es como cuando yo le digo que salto en el sofá vamos a correr un tupido velón ¿eh? como me dicen muchos chavales a ver si reseteamos el 20 y aparecemos en el 21 ¿sabes lo que te quiero decir? entonces vamos a equilibrar un poco cuánto de importante es cada cosa ¿no? es como el niño de 5 que el padre me hizo el otro día es que no sabe sumar no ha aprendido a sumar y le digo yo ¿pero el qué hace? ¿dónde acabo? leyendo y con los números pues hijo seriaciones si quieres y te agobia mucho que no haga nada y leer y si encima puede ser por la noche y un cuento mucho mejor que hay que adaptarse que esta situación es excepcional que es excepcional para todos entonces la motivación un poquito ahí y el cole y el miedo yo creo que tiene que ver no ir al cole hablando en general de esta situación ¿no? con que y esto tiene mucho que ver con la parte emocional nuestra con el miedo que nos ha generado de repente salir de repente contagiarte porque es que tú has estado vuelvo a decir el impasse de tiempo es muy cortito son dos meses y medio tres pero han sido tantas cosas cuánta gente todo el mundo tiene a alguien cerca que le da miedo salir a la calle y yo en el despacho ni os cuento ¿vale? si a mí me da miedo salir a la calle si porque previamente yo era ya un poquito hipocondríaca que así nos entendemos todos si yo previamente tenía cierta ansiedad ¿vale? a las situaciones nuevas a la incertidumbre ¿vale? y me dicen quédate en casa me han hecho un favor a mí me lo ha dicho mucha gente me han hecho un favor yo en casa estoy como ningún sitio lo que no quiero salir ¿vale? y ahora yo eso que soy espejo y modelo de mi hijo que mi hijo os recuerdo hasta los cinco o seis años cree que lo que pasa en su casa pasa en todas las casas no lo duda se cree que todas son iguales ¿vale? entonces me ve todo el día ¡ay hijo no toques eso! ¡ay corre elegía! ¡ay no salgas! ¡ay no! ¿vale? y el no 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 y ahora de repente de un día para otro porque te lo han dicho por la tele voy a salir yo que te lo has creído tú que te lo has creído ahora desmóntame todo lo anterior ¿vale? entonces me he sentado con él le he explicado le he dicho ¿vale? y le he ayudado a que es decir a los niños hay que empujarlos porque no ven ventajas en enfrentar el miedo y en los niños el miedo es peor porque el niño sí se cree que es real el adulto cree sabe que su miedo muchas veces es irreal pero el adulto el niño no el niño cree que eso es real y que va a pasar y entonces va a salir un coronavirus gigante ¿eh? uno que decía un coronavirus gigante ¿eh? que se va a pasear por la organización y le dices tú ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? párate, 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 párate ¿vale? entonces entre eso si yo le he transmitido miedo a la novedad y él está oyendo que en el cole va a ser de otra manera que tal que no sé qué también va a tener miedo al cole entonces ¿cómo le quitamos el miedo? muy rápido ¿qué me has visto? vamos a empezar a salir ya vamos a empezar a salir ya todo lo que se pueda hay que salir dotarle de la experiencia que él pueda que se ponga mascarilla que quede con 10 amigos ¿vale? padres hijos incluidos ¿no? me da igual cómo una barbacoa o no sé qué otra vez experiencia ¿por qué? porque todos para quitarnos el miedo y ellos más necesitan darse cuenta de que vuelven a casa y ni el coronavirus les persigue como si fuera una bola gigante ni vuelven tosiendo ni tienen fiebre ni se está muriendo la gente menos mal como antes y ya se ha pasado el tiempo entonces ahí sí asimilarán que ha sido un tiempo corto y que ahora lo que tenemos que hacer es vencer los miedos igual de bien que hemos ido ayudando y siendo valientes y adaptándonos a todo lo que ha ocurrido no hay otra o sea que el truco ¿cuál es? que dices tú el truco del almendruco el truco del almendruco es te voy a empujar a salir hoy vamos hasta el portal hoy saludas al portero si tienes portal hoy nos damos una vuelta a la manzana y volvemos que no que no que no que sí que sí que sí que además te voy a decir una cosa como hay que retirar las tablets ¿vale? porque hay que ir retirando ya el tiempo de tablets que hemos utilizado muy bien utilizado por otro lado ¿vale? no hay otra ¿vale? pues entonces o damos la vuelta ¡uy! pues no va a poder ser la tablet ¿eh? que es lo más motivante que tienen y obligamos un poquito porque el miedo se vence así y si podemos añadimos en el paseo acercarnos a la puerta del cole a ver si hay suerte y nos encontramos con algún amigo tuyo algún profe que veamos por allí nos quedamos un ratito en la puerta leyendo los carteles que seguro que hay alguna notificación de algo y poquito a poco lo vamos a hacer pero no me quedo pero no, no si no necesito quedar hijo no hay clase no hay problema ¿vale? pero lo vamos acercando el miedo la única de verdad la única fórmula de vencerlo es enfrentarlo y para enfrentarlo te tiene que molestar y a veces a los pequeños no les molesta el miedo porque creen que pueden quedarse en casa toda la vida ¿vale? entonces ya está las dos cosas la primera sé que te ha gustado poco como profesor ya lo sé pero es lo que hay hay que resetearse ¿vale? y la segunda es de las cosas que van a aprender dime has contestado a una de las preguntas y a ver que la ha planteado que planteaba también una madre de que pues su hijo no quería quitarse la mascarilla para nada quizá era un exceso de responsabilidad o de miedo ¿no? pero yo creo que sin darte cuenta has contestado también a esa pregunta y quiero anunciar a los participantes de que ya hemos cerrado el chat porque ya tenemos preguntas suficientes como para poder plantearte otra de ellas es cómo gestionar los espacios yo recuerdo que una de las cosas que tú ayudabas a las familias a las que asistías en el programa de Super Running pues era de que cada espacio no solamente en el día sino físicamente necesitaba su estar adaptado para la tarea para la cual se iba a dedicar y posiblemente en este momento pues sea uno de los trucos ¿no? para poder no lo sé sí yo creo que sí porque como tenemos que reinventarnos la rutina de hecho mira el espacio ha sido una de las cosas que mejor nos hemos organizado por eso hemos tenido rutina el espacio es muy importante todo lo que tiene que ver con lo de alrededor de cómo cómo nos comportamos luego ¿no? es importantísimo el espacio por ejemplo en la charla anterior yo contaba cómo si tengo un niño que es muy movido ¿vale? y llego a casa y todos los días mueve un jarrón ¿verdad? y todos los días nada más entrar por la puerta le digo que no toques el jarrón de la abuela pues lo que tengo que hacer es quitarlo ¿no? pues esto es lo mismo lo quito un tiempetito y cuando el niño esté tranquilo lo vuelvo a poner esto es lo mismo oye que me tengo si luego nos adaptamos fenomenal si es que no nos fiamos de nosotros mismos me tengo que meter en casa pues mira lo que decía el anuncio que lo refleja fenomenal la mesa del comedor es despacho es colegio es comedor ¿vale? la terraza se convierte en la zona de juegos mesas sillas hemos cambiado todo ¿no? ¿por qué? porque hemos intentado que es nuestra obsesión porque es lo que nos da seguridad buscar como fuera una normalidad de unas rutinas ¿vale? entonces espacios ahora en la medida que podamos los vamos reconvirtiendo ¿para qué? para facilitar también la entrada de rutina a esta realidad que tenemos pues si efectivamente pasas muchas horas en el ordenador porque tienes clase online o por lo que sea porque tienes que hacer las citas y las haces ahí y al principio del día no me da la luz yo te voy a poner ¿verdad? pero esto ya es el inicio de las cosas que tenemos que ir haciendo te voy a poner en la sala del comedor que es donde más luz hay pero luego tú coges el ordenador lo guardas y ya no se queda aquí de un día para otro sino que va a tu habitación entonces ya vamos volviendo a poner límites ya vamos volviendo a poner rutinas etcétera es decir la distribución de espacios tiene en teoría tenemos que ir facilitando la apertura en función de las rutinas ¿vale? a que vuelvan a ser lo que eran porque la casa no puede estar para todos mira como nos hemos vuelto casi majaretas todos teniendo todo dentro de la casa cada espacio corresponde a una rutina y cada rutina tiene que estar en un espacio comer donde comíamos ¿vale? y luego por supuesto las excepciones aperitivos cenas especiales todo eso por supuesto cumpleaños los cumpleaños virtuales es que ha habido tantas cosas tan chulas que voy hablando y me voy acordando cumpleaños virtuales han sido maravillosos los vídeos de familia han sido maravillosos ¿no? todo eso bueno pues todo eso que podemos rescatar y tenemos que mantener y los espacios ¿qué? los espacios cada uno para su hábito y su rutina en la medida que podamos ¿vale? que vayamos volviendo salimos a la calle no necesitamos que en la terraza esté la mesa de jugar antes sí ahora no entonces que la queremos porque nos ha gustado el tema ¿vale? volvemos a recogerla para que sepamos ¿eh? sobre todo nuestros hijos que todo tiene un orden todo tiene un hueco ¿vale? y no sea mucho más sencillo que se habitúen de nuevo a esos ritmos y a esas rutinas que hacen que ellos se sientan seguros que no es que ordene que muchas veces la gente se confunde cuando me escuche que no es que ordene porque sí que es que necesita seguridad y la seguridad se lo da saber que después de recoger tiene que ordenar y llevarlo y que además así aprende un límite y es necesario que tengan límites entonces es volver estas son las pequeñas piezas que tenemos que volver a ir encajando donde hemos sido flexibles ahora tenemos que volver a lo de antes que no es que antes fuéramos inflexibles pero que esto yo recuerdo una vez hablando con un medio también que les decía salvando las distancias y es mucha la distancia nos vamos a encontrar con los niños ahora como cuando volvemos de verano que han hecho la vida que les ha dado la gana no ha habido límites no ha habido y dice la gente están salvajados ¿no? pues salvando la distancia que es mucha ahora viene esa parte donde uno vuelve a recuperar un poquito de rigidez de más rigidez y luego vuelve a ser flexible ¿vale? hora de sueño hora de baño asociado por supuesto a la salida si puede ser mucho mejor hora de estudio hora de salida ¿vale? hora de visita de los abuelos ¿vale? entonces ser volverle a decir porque eso le tranquiliza además del discurso que hemos hablado porque eso es lo que le da seguridad en este momento ¿no? espacio, rutina y hábito muy bien Rocío aunque la semana que viene dentro de este programa que hemos llamado aprendizaje más E que la consejería de educación y cultura de la región de Murcia ha impulsado para hacer esta reeducación de las emociones lo dedicaremos expresamente a la adolescencia o a los adolescentes todo lo publicaremos a través de las redes sociales a través de la propia consejería a través del Twitter de educar o a través de la propia página web que yo invito a todos los participantes a que entréis y veáis la cantidad de recursos que allí se contienen la página web es eaprendizaje.car.es ahí tenéis una batería importante de recursos es una web bastante nutrida por expertos entre ellos naturalmente por los propios servicios de orientación de la consejería de educación que han trabajado durante este tiempo de confinamiento pues magistralmente todos los equipos específicos y todos los servicios de orientación de verdad que han estado a la altura a la hora de intentar pues satisfacer las necesidades sobre todo de los muchos chavales que hay con necesidades educativas especiales pero como digo a pesar de que la semana que viene va a ser dedicado el profesor a los adolescentes pues había varias preguntas en relación a la problemática a la iracelidad o a la falta de rutinas que si a lo mejor es propio de la época adolescente pues mucho más en este periodo tan difícil que estamos viviendo casi es la última pregunta porque sin darnos cuenta nos hemos metido casi en una hora y media de tu magistral la cosa que te agradecemos muchísimo Rocío pero creo que a lo mejor la última pregunta puede girar en torno a el mundo adolescente y ya si quieres es de conexión con la que tendremos la semana que viene también bueno yo voy a aprovechar el hilo de lo que tú estás diciendo para deciros una cosa y es que por supuesto los recursos son amplísimos y sobre todo yo creo que para mí es importante decir que en concreto toda la parte de la Consejería de Educación de Murcia ha hecho una cosa maravillosa y es estar muy pendiente de las necesidades que están al día o sea piel con piel que digo yo o sea yo de mi trabajo hay una cosa que me gusta mucho y es entender a la gente por eso me gusta estar en el despacho porque cuando la gente me cuenta yo sé lo que ocurre y entonces yo que trabajo en esto lo sabéis es la primera oferta que tengo primero como a través de Zoom ¿vale? o a través de cualquier plataforma que permita interactuar y de esta manera dada la situación que tenemos actualmente y es la primera en la que trabajo tanto y de manera tan extensa el tema del apoyo emocional es decir de saber que socio socioemocionalmente tenemos que cuidarnos cuidarnos mucho hablarnos mucho para saber que nos pasa a todos y que estamos todos juntos en esto ¿vale? y el aprendizaje más me ha gustado mucho o sea de verdad no suelo hacer esto ¿eh? ¿os lo podéis creer o no? no lo suelo hacer suelo ser más neutral pero me ha sorprendido mucho la capacidad tanto de estar al día de las necesidades que hay en este momento como de buscar recursos ya de este tipo ¿no? de hacerlo así dicho esto adolescentes da para una hora y media más a mí me encantan trabajo muchísimo con ellos además como también trabajamos online seguro que de Murcia tengo algunos ¿sabes? pero es verdad que se se han llevado una parte muy gorda lo han hecho muy bien ya sé que me vais a decir que no pero en un momento donde lo que prima es la impulsividad ¿vale? porque no tienen capacidad de aquí no han desarrollado no tienen capacidad porque la están desarrollando donde la hormona les tiene todo el día para arriba y para abajo ¿vale? es decir ahora estoy en el alto ahora estoy en bajo ahora estoy en una guerra mundial ¿vale? y es un drama ahora paso a ser la persona más feliz del mundo y el mejor día de mi vida ¿eh? donde donde justo con quien no quieres estar es con tus padres y es con quien más has estado es con quien solamente has estado ¿vale? que hayan sido capaces de mantenerse es de verdad un mérito que hay que reconocer muy y mucho mucho que ahora se desbloquen no el otro día me decía uno en consulta te digo el otro día me decía uno cuando pueda salir voy a salir hasta las dos y media digo a las dos y media porque dice porque mi madre me ha dejado hasta ahora hasta las hasta la una y media y me voy a tomar una hora y media o más y me dice madre estoy horrorizado de la hora a la que va a volver y le dije yo y le dije yo le digo para dejar templado el tema para la próxima semana y le dije yo a ti cuando te abran las terrazas y puedas quedar con amiga te vas a poner horas te vas a poner límite de lo que vas a comer o de lo que vas a tomar me dice no, no, no yo después de lo que hemos pasado me cojo la mesa y vamos hasta que me echen digo ¿y por qué tu hijo va a ser distinto? ¿y por qué tu hijo va a ser distinto? ¿se van a desbocar? sí un tiempecito sí te vas a pelear con él igual que te peleabas antes de la COVID durante la COVID y después de la COVID ¿entiendes? es que esto es así ¿vale? pero lo han hecho bien lo han hecho francamente bien y también hay que reconocerlo aunque hayan gritado aunque se hayan metido en la habitación aunque hayan salido nada más que para pedir comida aunque se hayan comido lo tuyo lo del de al lado y lo del de más allá aunque solo hayan dormido aunque hayan sido un anexo en caso de los chicos de la Play ¿vale? y un anexo del móvil en caso de las chicas porque curiosamente se distribuyen así ¿no? aunque no te haya dirigido la palabra aunque te haya montado un follón de aupa ha resistido con todo lo que te he contado previamente con lo cual ¿se van a desmadrar? sí, cuenta con ello ¿eso significa que no le pongas límites? no significa que vuelve otra vez a negociarlos pero que cuentes con que se merecen de alguna manera algo que a ellos les guste y si es una hora y media más en la calle un día dos ¿vale? que la tengan si les deja la fase claro porque aquí hay algunos que todavía no les deja tanto ¿de acuerdo? entonces yo creo que hay que despedirse dado que era la última con un pensamiento positivo ¿vale? y lo hemos hecho muy bien sé que pensamos no puedo más pero siempre hemos podido un poquito más ¿vale? nos adaptamos muy bien ¿vale? tenemos mucha incertidumbre nos está generando mucha ansiedad pero somos capaces de soportar la ansiedad en la medida que no nos bloquee luego si somos capaces podemos tirar para adelante ¿es duro lo que queda? sí nos van a venir 100.000 pensamientos nos vamos a pelear 20.000 veces más vamos a tener conflictos de todo tipo porque no han preguntado de pareja si no te cuento yo de pareja también del tanto por ciento que has subido de separaciones y divorcios ¿vale? o de terapias ¿vale? es verdad ¿vale? pero levántate mañana y di venga hoy por ejemplo voy a elegir tres batallas con mis hijos o con mi familia y no más el resto las voy a pasar de largo ¿vale? cuando acabe el día te das cuenta de que has sido mucho más feliz flexibilizando quitando y evitando conflictos más allá de los importantes no más que los importantes y disfrutando de lo que tienes que es tu familia vamos a tirar para adelante seguro no me cabe la menor duda así que lo tenemos que meter aquí ha sido un placer de verdad estar con nosotros ya me callo que yo soy capaz de estar hablando aquí hasta las 10 de la noche y verás tú que la lío supuesto que está muy claro que no has perdido tu capacidad de comunicación eres una gran comunicadora no muchas gracias que a todos los participantes nos ha dado pautas trucos y manera de poder gestionar mejor nuestras emociones durante este periodo histórico tan peculiar que estamos viviendo y sobre todo cuando esto pase que pasará hay que pensar por supuesto de una manera pues no sé tener una visión optimista de pensar en el futuro con valor venciendo a los miedos como tú decías no es fácil sobre todo en los niños y en los adolescentes entonces pues bueno quiero agradecerte Rocío porque nuevamente has estado atenta a la llamada de la región de Murcia de la consejería de educación naturalmente como no podía ser de otra manera ha aceptado a la altura quiero agradecer al servicio de atención a la diversidad y a todo el personal que se ha encargado de la parte técnica de la dirección general que coordino de la dirección general de innovación educativa y atención a la diversidad pero sobre todo de verdad Rocío muchas gracias por prestarte iniciativas tan pioneras como para ti como esta clase particular a través de Zoom que creo que ha sido pues muy ilustrativa y muy eficaz así que te animo a que no sea la última que no que no que esto es la nueva realidad de la que hablamos ya te lo digo yo pero además te voy a decir una cosa lo bueno de esta nueva realidad es que el que no lo haya visto que se meta en la web y lo recupere aunque sea a ratitos como si me quiere poner verde si yo no lo voy a oír no pasa nada ¿entiendes? así que yo lo que animo es a de vez en cuando recuperarlo y ponerse la pila que ahora es cuando hace falta fuerza y es cuando hace falta aprender a hacer esto ¿vale? para salir más fuerte de cara al futuro ya está emocionalmente tocados pero emocionalmente sanos al final del proceso pues muy bien hacemos una nueva llamada meterse en la web eaprendizaje.caro.es donde naturalmente también pondremos esta conferencia tuya esta clase como lo queramos llamar y animar a todos los que quieran entrar ahí porque de verdad van a encontrar una importante batería también de recursos y de trucos y pautas para trabajar las emociones y hacer una reeducación socioemocional en estos momentos que a todos nos hace falta a unos más que otros pero yo creo que en el fondo a todos y a nadie nos irá mal meternos ahí en esa web y en esa importante batería de recursos muchísimas gracias Rocío a todos los que nos han atendido a vosotros por la invitación y en general de verdad a todo el mundo que siente que es importante cuidarse socioemocionalmente pues muy bien un saludo y hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima nos despedimos aquí adiós chao chao chao